Descubre el emocionante mundo del deporte en Infórmate con Edilí Sánchez, tu destino para conocer lo último en Noticias Deportivas. Saludos amigos de Infórmate con Edilí Sánchez y me encuentro con Wendell Rijo. Saludos Wendell, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Un placer estar en tu espacio. Wendell, cuéntame, ¿está en el round roaming y más el escogido que tenía tres temporadas que no estaba? Sí, no, sumamente contento. Gracias a Dios llegué aquí este año y completamos la primera meta que teníamos en el equipo, gracias a Dios. Wendell, ese cambio, para decirlo, te favoreció porque hoy en día estás en el round roaming. ¿Algo que cambió en ti por esta temporada? Mira, al final sabíamos el equipo que teníamos, ya yo veía más o menos la firma que ya tenían, algunos cambios que habían hecho. Y yo entendía que era un equipo bastante competitivo para este año y no me sorprende lo que está pasando. De verdad que sumamente contento y orgulloso del equipo que tenemos. Bueno Wendell, una palabrita para esa fanática escogidista que espera el 100% de ustedes en este round roaming y que puedan llegar a la gran final. Mira, no, decirle que gracias por el apoyo hasta ahora, ahora necesitamos más que nunca el apoyo, ahora la competencia se pone buena y esperemos que sigan viniendo al estadio y apoyarnos. Muchas gracias Wendell. Sí, un placer.